Música Bien, y en la tarde de ayer hubo una conferencia de prensa relacionada con lo que va a ser la cena a beneficio del Hospital La Saludobarri la cual, bueno, ayer habíamos tenido la palabra del director de este centro se va a concretar el día 9 de noviembre y bueno, por la tarde también conferencia de prensa compartimos algunos de los tramos La idea es, acá junto con el doctor Ustarro, de difundir lo que son las entradas para el evento eso va a realizar el 9 de noviembre en el Club Estudiantes a partir de las 8 y media de la noche una cena a beneficio de la cooperadora del hospital destinada a la construcción del segundo piso de pediatría una refacción integral que queremos realizar en las habitaciones de pediatría Así que bueno, acá están las entradas, como ustedes pueden ver son totalmente numeradas, más de mil entradas para vender la gente que quiera comprarla, ya sea para donar el dinero de la tarjeta también lo puede hacer con expresar nomás su voluntad de ir o no ir a la cena para nosotros nos va a ayudar mucho y bueno, esperamos toda la gente, comerciantes, fábricas de Mercedes que quieran hacer una donación se pueden acercar a la cooperadora, 420, 420 es el teléfono o todos los días de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde hablan con la señora Nora, pueden hacer sus donaciones con el destino que le estamos diciendo, pediatría del hospital Bueno, muy buenas tardes, nuevamente gracias por esta oportunidad de poder colaborar con el hospital como bien señalaba el doctor Píncipe el objetivo central de esta cena solidaria es apuntar a que el hospital y fundamentalmente la parte de pediatría pueda recibir un recurso económico del orden de los 100.000 pesos para poder, digamos, rediseñar y dotar a la parte de pediatría donde se reciben a los niños de nuestra ciudad que sea, podríamos decirlo, un lugar modelo en la zona con este objetivo, bueno, nos propusimos junto a la cooperadora y al director del hospital y abrimos, reiteramos nuevamente, abrimos la puerta a todos los comerciantes, a todos los sectores de Merced acá no hay, bajo ningún punto de vista, ningún tipo de valería política a participar, a colaborar vamos a recibir también donaciones para poder hacer sorteos el mismo día de la cena sabemos que los comerciantes de nuestra ciudad son solidarios y siempre que el hospital los requiere ellos dan una mano para poder, como decíamos, llegar a esta importante suma de dinero que es necesario alcanzar estamos estimando la venta de más de mil entradas para que la gente sepa los costos con respecto al plato principal que va a ser un pollo los costos en tanto de bebida en tanto, toda infraestructura que sea necesaria para la cena están siendo donaciones por parte de empresarios por parte de diferentes actores de nuestra ciudad esperamos llegar al 100% de cubrir el valor del costo de la cena de modo de que ya tengamos un piso de 60.000 pesos para el hospital más lo que se recaude de las rifas y más algún que otro subsidio que podamos gestionar para la fecha y bueno, nuevamente decir que estas entradas están todas numeradas que como bien decía el doctor se van a vender acá en el hospital, en la cooperadora hemos hecho una convocatoria, bueno, para que se sumen en distintos lugares de venta pero bueno, ya por una cuestión operativa establecemos, por un lado, la cooperadora del hospital después, acá en la calle 33, entre 12 y 14 Casa Joven Casa Joven a la mañana de 10 a 12 también en el frente de Marseguino, en calle 25, entre 16 y 14 vamos a vender estas entradas de 10 a 12 y de 17 a 19 horas y fundamentalmente en el lugar público vamos a hacer mesas este fin de semana en la 29 y 16 vamos a hacer una mesa en la Plaza San Martín en la 25 y 24 y en la 26 y 27 así que, bueno, esperamos contar con la presencia de todos los ciudadanos de Mercedes porque entendemos que el hospital lo necesita que nuestros hijos, todos acudimos al hospital así que, bueno, invitar fundamentalmente a la gente a que se sume a que colabore, a que sobre la base de un espíritu solidario podamos realizar nuestro aporte a una cruzada, a una jornada que realmente tiene un objetivo muy loable y muy necesario para el conjunto de la población de Mercedes la idea es que este tipo de eventos, si tiene éxito se pueda realizar de manera anual porque más allá de poner en marcha este nuevo sector va a hacer falta un mantenimiento y comprar insumos permanentemente para estas nuevas instalaciones, ¿no? sin lugar a dudas, esta es lo que hablábamos lo que repetíamos en la anterior conferencia nuestra idea es acá hay un grupo de ciudadanos que viene haciendo este trabajo de manera constante y sostenida que es la cooperadora del hospital, hace muchísimos años y bueno, la idea es que sea cada vez más personas la que se sumen a este trabajo y como bien marcás vos poder sostener en el tiempo y dar una regularidad en cuanto a aportes en cuanto a recursos para ir mejorando el hospital ir área por área en un principio es pediatría pero, digamos, este es un punto de partida hay mucho para mejorar pero como él decía, arrancamos con un objetivo que parece sencillo pero es verdaderamente algo titánico que es modificar una estructura como la que está planteada en pediatría y hacer algo que sea humano y algo lógico acá hay un objetivo común el único objetivo es el hospital y esperemos que la gente la gente lo ha entendido así y va a colaborar con nosotros así que el 9 de noviembre 60 pesos colabora con el hospital un escribano público va a certificar los ingresos a las 48 horas de realizada esta fiesta porque es una fiesta para el hospital para la cooperadora y para la gente y una vez que tenemos el dinero ya vamos a buscar los presupuestos para realizar inmediatamente lo que serían las obras a medida de que la internación así nos permita anhelamos eso y anhelamos también futuras gestiones que se puedan realizar a todos los niveles para atraer después el personal humano que es lo tan importante o más importante que la estructura pero arrancamos por la estructura que es lo que podemos hacer ahora esto se demuestra con esto que cuando uno tiene un objetivo común se dejan de lado cualquier tipo de diferencias porque el objetivo acá es la gente el doctor Gustavo lo entendió así su gente de frente me salió también y muchísima gente de mi lado también lo entendió así acá hay un objetivo común que es el hospital de Mercedes donde se atiende la gente de Mercedes así que nosotros estamos del lado de la gente gracias ¿qué le diría a la gente que no lo entendió así? como vos decís hay gente que lo entendió así y que no tiene tiempo para entenderlo gracias a Dios tiene tiempo para entenderlo es muy importante que sepan que mil personas por día vienen al hospital que por fin de semana 114, 115 pibes vienen al hospital que del sueldo de mi concejalía se paga la ginecóloga también la pediatra los días sábados no sé si es justo o no pero no podría irme tranquilo a mi casa sabiendo de que un chico está sin atenderse o no hice todo lo posible todo lo que tenemos a mano porque en política uno entra en política para cambiar cosas cambiar realidades o intentarlo por lo menos intentarlo si uno se queda con esas ganas no está haciendo política está siendo autopoderido y yo no hago autopoderido yo lo que quiero es que la gente tenga más cosas a través de la política vuelvo a repetir me hubiera sido más fácil mirar para el costado decir no Juan los insumos bajalo en no sé en Navarro que es el intendente de la Cámpora no esto es para Mercedes porque él es de Mercedes y porque la gente se tiene acá de Mercedes y así fuera o hubiera venido de Taiwán y hubiera traído los insumos también lo hubiera recibido lo único tendría que haber aprendido a hablar taiwanés nada ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?